El amor por tu familia lo demuestras cuando cuidas de ellos. Y ahora es más fácil protegerlos con el nuevo Natur Air de El Maná. Con el poder de la naturaleza, limpia y desinfecta ambientes y superficies. Purifica el aire de tu hogar y elimina los virus que causan la gripa. Llena cada rincón de vida con una agradable esencia herbal de eucalipto. Así protegerás desde el más pequeño hasta el más grande. El Maná cuida a tu familia. Natur Air. Respira amor, respira protección. Natur Air. Espira. 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 Esp